Eres tan bonita Me pones de fiesta, fiesta, fiesta el corazón Porque eres tan linda, eres mi pasión Me pones de fiesta, fiesta, fiesta voy a saltar Tocaré la luna, si un beso me das Tocaré la luna y yo te voy a enamorar Yo te voy a enamorar, yo te voy a enamorar Te lo puedo asegurar Yo te voy a enamorar, yo te voy a enamorar Me pones de fiesta y yo te voy a enamorar Eres tan hermosa, tu perfume queda en cada rincón y alumbras la noche Tus ojos reflejan la luz del sol pero si te mueves Como solo tú lo sabes hacer la tierra se parte Y se pone loco mi corazón Me pones de fiesta, fiesta, fiesta el corazón porque eres tan linda, eres mi pasión Me pones de fiesta, fiesta, fiesta voy a saltar, tocaré la luna Si un beso me das, tocaré la luna y yo te voy a enamorar Yo te voy a enamorar, yo te voy a enamorar, yo te voy a enamorar Y te lo puedo asegurar Yo te voy a enamorar, yo te voy a enamorar Me pones de fiesta y yo te voy a enamorar ¡Fiesta, fiesta! Cuando te veo bailar ¡Fiesta, fiesta! Tu sonrisa es especial ¡Fiesta, fiesta! Y yo quiero la fiesta ¡Fiesta, fiesta! De poderte amar Esta es una fiesta, 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 fiesta ¡Gracias!